Este bonito hotel se encuentra en el centro de Mollerusa, a 300 metros del ayuntamiento. Ofrece cómodas habitaciones con aire acondicionado, un patio interior y conexión wifi gratuita. Las elegantes habitaciones y suites del Hotel Jardí Suits Apartments tienen el suelo de parque y están decoradas en colores llamativos. Cuentan con televisión de pantalla plana, calefacción central, minibar y baño privado con bañera. El hotel alberga un bar-cafetería y un restaurante que sirve un desayuno continental. También dispone de un salón con televisión vía satélite y sofás. Hay varios bares, tiendas y restaurantes a pocos minutos a pie. El Hotel Jardí Suits Apartments está a 15 minutos a pie de las estaciones de tren y autobuses de Mollerusa. Ofrece aparcamiento privado de pago. Lleida se encuentra a 30 minutos en coche, mientras que el aeropuerto de Reus está a poco más de una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.